Hola, buenas chicos, yo voy a hacer esto. Ahí está. Ya mejor vamos. Espérate, que no va a estar acá, ¿no? No vale la pena, porque ya me estoy olvidando. Hay casos, pero no da la pena. Ya me he hecho un poco de la pierna. Se me ha quitado la pierna. Claro, sí, yo voy a hacer que se me... No, no, no. Tú lo tienes que sentirme. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, si no me escuchan, discúlpenme porque esta es mi primera vez haciendo un video, se los digo nomás. Así que creo que me vaya bien esta partida, pero si no me escuchan, me arruiné. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde vas? Recuperá el amor de mi vida. Recuperá el amor de mi vida. ¿Ah? No me importa que hayas perdido tu amor, tú me decís que no te has de comprender, no es tan miedo, me damos la forma de ser, es un ris, la manera que me siento como estoy contigo. Por eso es que no soy dispuesta para ver tu amor de Dios que no lo tiene. Yo fui un tonto al dejarme un tiempo de vida, ese no sé. Vamos a seguir, regresa conmigo. Dame la oportunidad de reconocer tu tonta que vino. Música y ah 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 no No, 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 no. No, 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 no.